Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Organismos de la sociedad civil presentaron una campaña de educación. El proyecto Educación de Calidad Una Nicaragua Mejor busca fomentar el debate y las acciones para mejorar la educación básica y media. Se presentó un proyecto que permitirá transformar la basura plástica en diésel. Una empresa española presentó la iniciativa a la alcaldía de Managua con el fin de aprovechar los desechos de la ciudad. En internacionales, investigadores aseguran que el copiloto del avión de German Wimps se estrelló voluntariamente. Andreas Lubis, de 28 años, se habría encerrado en la cabina y luego habría comenzado a descender el avión en medio de los Alpes franceses. En deportes, Xavi Hernández viajó a Qatar para perfilar un contrato. Según medios españoles, el mediocampista estaría negociando 10 millones de euros para jugar en el Atsat Qatar. Y en fama, Rihanna dio a conocer su nueva canción utilizando la aplicación That Smash. La cantante publicó una parte de su nuevo single para que los fanáticos la doblaran. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.